Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, para que los ciudadanos conozcan los hábitos de las especies del eco safari, el museo de vida silvestre y observen especies de plantas, astros y constelaciones, el centro ecológico de Sonora, CS, inició recorridos nocturnos. Luis Francisco Molina Ruibal, director general del CS, informó que todos los viernes del 25 de mayo al 29 de junio, se llevarán a cabo estos recorridos, en los que podrán participar las personas de 12 años de edad en adelante. Molina Ruibal especificó que esta actividad comprende visitar el eco safari, museo de vida silvestre y observatorio astronómico, con recorridos guiados por personal del área de educación del CS. El tiempo estimado del recorrido es de 2 horas y media, y los visitantes deben apegarse a las indicaciones de seguridad del guía, así como utilizar ropa y calzado cómodo. Los horarios son a las 7 y 8 de la tarde, y se permite a los participantes ingresar con alimentos y bebidas sin alcohol. El cupo en cada recorrido es de 30 personas quienes deben hacer sus reservaciones en la taquilla del CS, y cubrir la cuota de admisión de 120 pesos general, y 80 pesos para estudiantes y adultos mayores. XPSPFRUMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 XPSPFRUMAY 2018